El presidente de la república, Nicolás Maduro, calificó de acertar y justa la salida de Venezuela este martes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adrián Andrade nos cuenta que calificó a esta institución como un ente protector de terroristas. Y nosotros mientras estemos aquí, nos dejaremos que nadie mansilla a Venezuela, nadie se meta con Venezuela. Ya basta. Se le acabó el tiempo a la CIDH. Se le acabó el tiempo. Y es la mejor decisión que nuestro comandante pudo haber tomado. Está capturada por los intereses del Departamento de Estado, de los Estados Unidos. El primer mandatario nacional calificó de contradictorio que la oposición deslegitime las elecciones del 14 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego llame a participar en los comicios municipales. Ratificó que está en marcha un plan de desestabilización contra el gobierno. La derecha fascista va a incrementar, es un plan de guerra, no es una campaña electoral que ellos quieren hacer. Preparan un plan que llaman colapso total. Y el plan tiene como fecha octubre. Para llegar al colapso hay órdenes dadas en algunas cadenas de distribución de ir bajando los niveles de comercialización de algunos productos. Maduro informó que la próxima semana se harán anuncios en materia económica y adelantó que se pondrá en marcha un sistema de complementación para Cadivi y Cicada. El primer mandatario nacional ofreció las declaraciones durante un balanço del Censo Comunal donde celebró la inscripción de 33.223 consejos comunales y 1.234 comunas en todo el país. El presidente Nicolás Maduro informó que desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de septiembre se realizará una jornada nacional para la culminación del Censo Comunas 2013. Desde el Palacio de Miraflores, Adriana Andrade, Noticiero, Benevisión.